Estamos en la sección de fitness de Primero Tú. Hoy vamos a hacer una rutina que te va a ayudar a quemar grasa. ¿Por qué? Porque vamos a elevar el ritmo del corazón. Es una rutina en la que vas a estar brincando continuamente. Te recuerdo que estas rutinas son de 5 minutos y tú la quieres hacer más tiempo, está increíble. Recuerda hacer los ejercicios durante un minuto completo. Si quieres descansar, hazlo entre cada segmento 30 segundos y vuelves a empezar el siguiente ejercicio. El chiste es que tu corazón se eleve y baje continuamente para provocar lo que te decía anteriormente, la quema de grasa. En el primer ejercicio vamos a hacer desplantes brincando. Te recuerdo que en la postura siempre tu cadera va a ir sobre tu rodilla y tu rodilla sobre el tobillo. Siempre recuerda esta alineación de articulación sobre articulación para evitar lastimarte. Del desplante con el pie derecho vas a brincar al desplante con el pie izquierdo. De esta manera continuamente durante un minuto. Intenta que tu rodilla casi toque el suelo. Para el siguiente ejercicio van a hacer brincos con sentadillas. Vas a abrir la sentadilla y después la vas a cerrar. De esta forma. Aprieta el abdomen cada que bajes y subas. Vamos con los burpees. Te voy a recordar la postura. De la plancha vas a brincar hacia tus manos. Te vas a levantar y vas a volver a brincar aquí. Vuelves a bajar. Plancha. Brincas y brincas. En el último burpee que hagas te quedas en plancha para hacer corredor. Recuerda, metes la rodilla entre tus manos y luego lo cambias a la otra rodilla. Y lo vas alternando. Esto durante un minuto. Del corredor te vas a ir a una posición que se llama la mesa. En la que vas a elevar tu cadera. Y vas a hacer patadas hacia arriba para fortalecer sobre todo el abdomen y los tríceps. Elevas tu cadera. Y de aquí vas a subir la pierna derecha. Y luego la pierna izquierda. Y vas a brincarlo. Aprieta bien el abdomen. Ya tenemos varias rutinas en la página para mantenerte activa. Así que realiza las 5 minutos. Nos vemos en la próxima de Fitness de Primero Tú.